Comentar que lo que nos llega no solamente de las personas actuales, sino de los propios trabajadores sociales, que hay un desborde tremendo con la gestión de las feas de agua. En ese sentido, creo que he proceso de recordar la moción que trajimos conjuntamente de este pleno, que es la unida y si se puede, hace ya un año, en la que pedíamos que el pago del agua para las familias con pocos recursos económicos no se tramitará a través de el PEN, que supone un montón de burocracia, un montón de papeleo, sino que se bonificara la tarifa de agua, dado que estamos hablando de una competencia municipal y que pudiera haber tarifas cero para aquellas familias que no pudieran pagarla u otras tarifas solidarias para aquellas familias que tuvieran dificultades. Esa moción fue rechazada, fue rechazada además de una forma, bueno, iba a decir una palabra que no procede, pero de una forma no muy adecuada por parte del Consejo de Servicios Públicos, planteando, un poco, casi ridiculizando esta propuesta, es una propuesta que se lleva a cabo en otros ayuntamientos del Estado, que es algo que las propias trabajadoras sociales o algunas trabajadoras sociales de este instituto municipal nos propusieron, porque supone evitar papeleo. Respecto a los cortes de luz, hubo una acción aprobada en junio de 2016, que la tarifa si no se puede, bueno, promovida también por las plataformas ciudadanas, en este caso vino Rolo Gordo también a descenderla al pleno, la plataforma 29E, para llegar a una serie de acuerdos con las compañías eléctricas para facilitar que se evitaran estos puertos de luz de una manera más automática. Eso se aprobó, pero no sabemos qué es lo que se ha firmado, porque usted dijo como que ya estaba todo muy avanzado, sin embargo no hemos vuelto a tener noticias de cómo está ese protocolo y de cómo están esas firmas, esos convenios con las compañías eléctricas, pero hemos dejado que hay que priorizar por encima del rontísimo trabajo que está haciendo este ayuntamiento. Nosotros solo los ayuntamientos no vamos a poder ayudar a todas las familias que lo necesitan, que te consta, que las hay, durante todo el tiempo que nos requieres. Estamos en la medida que un ayuntamiento está poniendo en la mesa 6 millones de euros para ayudar a las 17.000 familias con un incremento exponencial del 20% de año en año y eso creo que no puede ser el camino que nos ha exijado la presión que reciben la Secretaría de Servicios Sociales para poder atender esto. Efectivamente, hablaba la señora Frías de una propuesta, una propuesta de que sea un área en el que busque algún alternativo. La Secretaría de Servicios Sociales es una concepción benéfica. Usted no le va a decir en todas sus intervenciones que estamos ayudando a nuestras familias como si fuera un favor que se le hace. Nosotros conseguimos los servicios sociales como derechos. Tendrían que ser derechos. En ese sentido, la bonificación de la tarifa sería algo que va mucho más en la línea de los derechos sociales que lo que es el dar ayuda, el dar P.A. de beneficio. Digamos que tendría que ser que por derechos, personas que tengan menos de ciertos ingresos no tengan que pagar el agua. Simplemente eso es algo tan sencillo como eso, que no es nada complicado y que en muchos sitios se está haciendo así. Y por otro lado, nos preocupa que usted en ninguna de sus dos intervenciones haya hecho referencia al acuerdo con las compañías eléctricas, que es una moción aprobada y de la que por ahora no ha dicho absolutamente nada. Y desde luego, lo que consideramos que no es de recibo es que cuando se ve una situación de este tipo, ustedes lo que hagan es mandar a la gente a las ONGs para que las ONGs sean las que paguen. Forma parte de lo mismo que estamos diciendo, de una concepción de los servicios sociales como beneficiancia, como caridad y no como derechos que la Administración tiene que tramitar para aquellas personas que cumplen ciertos requisitos.